yo creo que eso en 10 años lo que me gustaría volver vamos a decir aportar volviendo a una cena o incluso una charla lo que sea yo creo esa experiencia de chicos estáis aquí y es un regalo porque a veces es que muchas veces no somos conscientes y yo el primero que hice en algún momento tampoco fui consciente de que esto es un regalo y estar en la universidad es un regalo y estar en este colegio mayor es un regalo y yo creo que hacer ayudar a que nos hagamos conscientes los colegiales del gran regalo y la gran oportunidad que existe precisamente para experimentar lo que es ese salir de una misma y entregarse a los demás lo que me encantaría lo primero es volver y ver que todo sigue igual sigue igual y ha cambiado yo les diría que aprovecharán lo que tienen al máximo que no todo el mundo tiene esta oportunidad que no todo el mundo tiene la suerte o el privilegio de estar aquí entonces pues que lo aprovechen al máximo me hablaría de de la importancia de vivir la universidad no como un momento académico sino como una experiencia universitaria porque es que es la diferencia entre esta universidad y otras universidades reforzar el aún más el espíritu el espíritu de familia y de amistad entre los colegiales y que vengan con la idea de que la gente que van a conocer aquí puede que sean su familia y sus amigos durante los próximos 60 años a mí se me abrió una puerta y se me tendrían unos brazos para todo lo que necesitara y lo mínimo que puedo hacer es que abrir mis puertas y tener mis brazos entonces aunque no te conozca de nada aunque nos conozca de nada yo a vosotros sí que os conozco porque estoy viviendo donde yo he vivido y eso nos duele mucho entonces estoy a esta disposición